mediante el desarrollo de los servicios básicos, mediante el desarrollo de infraestructuras, en fin, todo lo que permite que las comunidades en las cuales realizamos las ferias mejoren su capacidad de producción, su capacidad de oferta de productos, su capacidad de demostrar su potencial ecoturístico y su potencial y su bienestar en general. Entonces, de ese programa científico salen muchas recomendaciones, conclusiones, para fines de mejorar los planes de desarrollo, para fines de contribuir a las políticas municipales y también a las políticas nacionales. Entonces, ¿por qué todo ese engranaje que se desarrolla en la feria y en el momento de preparar la feria, que también es un largo año, ¿por qué le puede interesar eso a los señores embajadores o representantes de países diferentes? ¿Por qué es un activo que una embajada, que un país participe en esa feria? Bueno, se deduce con facilidad, primero le da oportunidad a los países de mostrarse, de darse a conocer, de mostrar sus productos, de presentar sus experiencias, su cultura, pueden promover su país desde el punto de vista comercial, de receptor de inversión y turístico.